Primero un poema de Ana Guillot de su libro Cabrilla Familiar Derretir la aurora con el cuerpo, mujer que has de arder Con aroma asequible, precisa en el reclamo Mujer que has de martillar, raspajes con corcheas Son en que te anidan el cuerpo, que no cejan el abuso de ser una hembra Que excita y que suspira de timen como si fuera un fluterillo de infancia Y ahora voy a leer una prosa que le escribí a mi madre Mi vieja loa Se acomoda en el colchón hundido en la forma exacta de su cuerpo Como quien ha hallado su lugar definitivo Nora atemoriza el ejército de manchas de humedad en la pared Y su incidente alianza con espacios descascarados Sombras de sombras que la acompañan como un posible cortejo Esos dos círculos ya sin invagatoria Asomando entre los pies de su rostro Alguna vez, tronco y ramas celebradas en el encuentro Hubo diálogos en las tramas secretas de otros cielos No cuando ella era una niña y yo me enredaba en una ansiedad prematura Tampoco ahora Ella vuela hacia el incalculable manto El viaje se ha tornado leve No le pesa el mundo Y yo me he convertido en niña Sudando mi intemperie Sin certeza y sin despuesa ¡Gracias! ¡Gracias!